Nosotros, como gamers, tenemos nuestros momentos de ira. También nuestros momentos de descuidos. Y unos tantos de locura. Esta serie fue creada con el motivo de saber qué pasaría si y darle solución a toda la comunidad gamer en estos casos. Antes de que nuestra consola se descomponga y forzosamente se necesite una reparación. Todo será para evitarla a toda costa. Si te interesa este video, quédate conmigo que enseguida comenzamos. Sé que muchos en los comentarios se estarán preguntando que por qué mi Xbox 360 se ve así. Pues es porque tiene puestos unos Ultra Skins. En sí existen para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, para todo tipo de consolas. Si quieres que tu consola se vea así de perrona, en el link de la descripción tendrás la página de Ultra Skins. Con ellos podrás comprar los skins para tus consolas y con el código EXPECTOR65 obtendrás un descuento. Sin más dilación, pues sigamos con el video. No mames güey, pinche temblor, estuvo bien culero. Yo te lo juro que este sí va a ser el catalogado como más perro. No mames güey, pero güey, que pinche 2020 está de la verga güey. Me voy a tener que chingar una coca. Por el pinche susto, ya sabes, me estaba bajando la azúcar. No güey, no güey. ¿Qué le hiciste güey? No mames güey, es que pinche susto. Mira, mira güey, estoy temblando güey. Estoy temblando güey. No, eso apagó. Estoy temblando güey. Estoy temblando güey. Perdón güey, perdón. Es que mira, estoy temblando. Es que el susto güey de pinche temblar ese día, no viste hasta mi cara güey, me espanté güey. Supongo que a Legua se nota que todo está totalmente controlado y obviamente es actuado. Esta situación la inventamos para que ustedes sepan qué hacer en una situación real. Obviamente eso también es real, pero lo de ustedes por algún accidente. Que le llega a caer que agua, que leche, que el refresco, que la llegó a miar tu tío, eso lo dijo un suscriptor en un video. Más que nada para que sepas qué hacer en estas situaciones. Si te llegaras a encontrar en esta situación, ¿qué es lo que harías tú? Inciso A, prenderlo para ver si funciona. Inciso B, ponerlo en arroz para ver si los chinos vienen y lo arreglan. O inciso C, apagarlo y hacerle una limpieza completa. ¿Qué harías de todo eso? Ok, vamos a analizar opción por opción para ver qué es lo más factible de todo esto. Inciso A, prenderlo para ver si funciona. Si nosotros encendiéramos nuestra consola inmediatamente del accidente, lo que pasaría sería que algunos puntos de soldadura estarían haciendo contacto entre sí en algunos componentes. Ocasionando obviamente un cortocircuito y dañando piezas de nuestro dispositivo. Y puede que sí, después de algunos días, semanas o incluso meses, jale el dispositivo. Vuelva a encender y lo puedas ocupar con normalidad, pero ya no será lo mismo. Correrás un riesgo de que la misma corrosión, el zarro o el óxido a futuro haga su trabajo y termine matando tu equipo. Inciso B, ponerlo en arroz para que los chinos vengan y lo arreglen. Es un buen método, el mejor método de todos, pero ahorita por mismo del COVID no vas a querer algunos chinitos ahí en tu casa. Además que tenemos que mantener la sana distancia. Nada, nada, fuera de bromas, el método del arroz ha pasado en boca de muchas generaciones. Ya que el arroz tiene una gran capacidad higroscópica, en pocas palabras es la capacidad de absorber humedad. Este método perfectamente nos puede ayudar en esta situación. Obviamente hay que analizar que tenemos que tener la consola totalmente desmontada. Pero, ¿qué hay de malo o por qué es mejor otra opción? Solo que obviamente tendremos que desarmar la consola o nuestro dispositivo. Y porque una vez ya estando desarmada, ¿por qué no mejor le hacemos una limpieza completa como se debe? O bueno, ya estando un poquito más cuerdos y no tan desesperados, porque sí, lo sé, es desesperante que se moje tu celular, tu consola o algo así, lo queremos prender a la media hora, 10 minutos y pues ahí, chingua su madre. Si eres algo paciente y todo eso, puedes esperar al inciso C, apagarlo y hacer limpieza completa. Esto abarca en cualquier tipo de dispositivo. Si tienes un celular, una consola, una laptop, haz eso. Lo primero sería cortarle la energía por completo. Como pueden ver ahí en el video, y se los voy a mostrar, aquí hay un interruptor que apaga la consola por completo. Es decir, se te moja tu One, tu 360, tu Play 4, lo que sea, inmediatamente apagarla. Y si es un celular, pues quitarle la batería. Sé que hay algunos que no tienen fácil acceso a la batería. Solo te tienes que ver un video de cómo desarmarlo y listo. Le quitas cualquier suministro de energía. Lo segundo sería desmontarla y ver en qué zonas afectó aquel líquido, el agua, refresco, lo que sea. Recomendaría quitarla con aire comprimido o con una compresora. Esto sí está totalmente mojado. En mi caso, solamente en mi caso, es refresco. Y al momento de desarmar la consola, estaba pegajoso. Así que no aplicamos ese truco de quitar el agua con el aire. Lo principal fue limpiarlo con alcohol isopropílico. Ya saben, tallarlo con un cepillito y todo ese asunto. En caso de que ya hayas dejado un tanto tiempo la consola reposar con aquel líquido, te recomiendo una vez limpio, dejarle reposar el alcohol isopropílico por algunos 10-15 minutos. Y ya una vez acabado la limpieza y todo el proceso, no estaría de más echarle calorcito para acelerar el proceso de evaporación. En sí, lo primero que tenemos que hacer es analizar por dónde cayó el agua, a dónde cayó el líquido, ¿no? Por dónde entró. Ya una vez sepamos todo ese asunto, tendremos que desmontar por completo la consola. Hay muchos videotutoriales en YouTube donde puedes investigar cómo desmontar poco a poco la consola. Yo tengo algunos por ahí en mi canal por si los quieren ver, doy algunos consejillos bastante útiles. Y bueno, afortunadamente la arquitectura de la misma consola nos ayudó, ya que como saben es vertical. El agua, por simple lógica de fluidos, tendría que ir directamente hacia abajo, hacia el otro extremo. Solo que ahí se atravesaba la lectora y ahí fue cuando llegó a la placa madre. No llegó mucho, llegó un poco. Por ahí adelante se los voy a mostrar y solo quedará limpia. Como les comenté al principio, es recomendable que le tiren aire. Solo que tienen que tener cuidado, por ejemplo, en el caso del aire comprimido, ya que como saben está congelado. Podríamos llegar incluso a congelar el agua y tal, y obviamente si está congelado es porque tiene partículas de agua. Así que hay que tener cuidado y hacer una distancia bastante prudente. En este caso yo tengo una compresora y pues ahí me puedo hacer bolas como quiera. Ahora ya solo falta ver en qué partes le cayó a la consola refresco. Hay que analizarlo bien y se nota instantáneamente. Aquí se ve que le cayó refresco. En toda esta parte de la tarjeta madre le cayó refresco y hasta está pegajoso. Entonces aquí en esta parte lo que tenemos que hacer es con alcohol isopropílico. Vean. Esto es lo que tienen que hacer ustedes, dejarle reposar el alcohol unos 15-20 minutos. Y bueno, también le voy a echar alcohol de una vez en la pasta térmica. Listo, ya le eché alcohol aquí en la pasta térmica y aquí hay que dejarlo reposar un rato. Y aquí le vamos a tener que cepillar para quitarle el refresco. Y si por algún motivo lo llegaron a dejar algunos días con el refresco y no lo hagan como nosotros en el momento, sí déjenlo reposar unos 10 minutos en solo alcohol isopropílico y ahí déjenlo. Igual pueden utilizar alcohol etílico, pero el tiempo de evaporación es diferente. Pueden utilizar cualquiera de los dos, pero con el etílico se tendría que esperar demasiado, incluso echarle calor. Pero con el isopropílico pues no hay tanto problema, ya que su evaporación es más rápida. Bueno, ya después de un rato le hicimos limpieza a la consola. Como pueden observar, la dejamos reposar en alcohol, le limpiamos absolutamente todo y le hicimos cambio de pasta térmica. Y ya está la consola aquí totalmente armada. Así que a ver, enciéndela, a ver, ¿qué pasa? Ahí está. Ahí está, como ven ya está encendiendo la consola. Y ahorita no tarda en dar video. Perfecto, como pueden ver ya está dando video a la consola. Así que pues nada, cuando les llegue a pasar este tipo de cosa, no vayan y conecten luego luego a la consola. Si no, espérense, traten de retirarle todo el agua. Todo de cualquier forma, con aire comprimido, con todo, con un cepillito. Y después pasen el alcohol isopropílico y listo. Ya no traten de encender su consola. Lo mismo pasa con celulares mojados y cualquier tipo de aparato. Así que pues, sean cuidadosos en ese aspecto. Y por ejemplo, en ese tipo de consola, hay diferentes consolas, ¿no? El PSP y demás. No les recomiendo luego luego utilizar el truco del arroz. Si no, intenten hacer eso como primera opción, ¿no? Limpiar al 100% la consola. Porque si vieron en el video anterior, en la cuestión del PSP, el suscriptor lo que hizo fue dejarle sus granitos de arroz. Y al momento de cerrar la pantalla, se quebró por lo mismo. Por no poder cerrar bien. Entonces, pues... Solo queda eso, ¿no? Y pues, si no puedes abrirla, trata de dejarla reposar lo más posible. Y ya después ves si la enciendes. Pero eso te va a causar problemas a largo plazo. La vas a poder utilizar por algunos meses, quizás. Pero, a largo plazo, se va a empezar a apagar de la nada. Van a empezar a aparecer bastantes errores. Si no, que trata de quitarla lo más que se pueda de agua. Y si no, pues, no la prendas para nada. Y ya, es mi mayor recomendación que les doy. Si les cae agua, si les cae refresco. Cualquier líquido. Y bueno, hasta aquí queda el video del día de hoy. Díganme qué otra situación quieren que me plantee. Si quieren que sea una caída o tal cosa. Díganlo ustedes en los comentarios. Y yo me voy a poner en marcha a hacer ese video. En realidad va a estar bastante interesante. Y si te gusta la serie, la serie de chochareos. O de más series que tengo en el canal. No olvides suscribirte y darle un gran licazo. Así como seguirme en mi página de Facebook. Y también mi Instagram. Que suelo subir bastante cosas chidas. Y se vienen demasiadas cosas, créanme. Estos videos van a estar con madre. Sin más que decir, nos vemos hasta la próxima. Adiós. Soy el fucking good. De esto que llaman planeta. Donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz, pero la tienen con guerras. No hay misericordia si blasfemia es una existencia hipócrita. No lo creen así humanos y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿O acaso es que ya lo olvidaron? Deja a Jesús en las hultas y lo llenaron de clavos.